9 de la noche con 53, vamos con información porque en Nazca dos personas lamentablemente fallecieron carbonizadas al interior de un trailer que transportaba 30 toneladas de cochinilla, esto de Arequipa a Lima. Según las informaciones preliminares, un grupo de delincuentes interceptó el vehículo en el kilómetro 495 de la Panamericana Sur y luego procedieron a incendiar la cabina del trailer con el chofer y el copiloto al interior. Los fallecidos fueron identificados como Augusto Mango Chacón y Grover Miranda Coaguilla, ambos padres de familia. La policía ya viene investigando los hechos.